y aquí estamos cuando martín comiendo taquitos de carnitas a martín y cuántos lleva y cuánto lleva 3 y aquí con sus hijas la luz para el peque, para el famoso peque, para todos sus nietos, los va a nombrar todos dice ahora, para todos mis nietos, para todos mis nietos dice ya, trae servilletas manuel servilletas para todos aquí comiendo, comiendo carnitas aquí con jive salud, para un gran amigo que tengo, Rufino Moreno donde vive? donde vive? donde vive? donde vive tu tío Rufino? y quiere mandar salud ese? en Silmar Silmar Silmar? a ver, acá estamos con acá estamos con las hermanas carnalas que nos visitan desde donde? California Los Ángeles de Los Ángeles y de Vander y de Terris la madrina es de San Fernando órale y están sabrosos los tacos de jive? y también sabrosos jajaja 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 kondSofti, una de bolsa jaja con un pedazo de hueso ¿conés da hueso? Si, si quieres hueso. Si, si lo piden, si es nada mas el donante. Que el amigo guste hombre. Así es Don Martín. Un gran amigo de Estegos Alonso. Así es. Eduardo Alonso, Esteban Alonso. Que guste. Ya te vas? Todavía hay tacos. Cuantos quieres Pablo? Tres tacos Pablo? Tres. Estas a dieta? Si. Retratalo, retratalo. Retratalo. Es video. Pues retratalo. Saludos, saludos. Baño. Vamos a echarnos un taco pues. Ahí estamos. Tía. Saludos para todos. Desde la Bolsa Guerrero. Para los que no están con ellos.